¡Hola! Vamos a aprendernos hoy los 20 tonales. Primero hay que preguntarnos, ¿qué es un tonal? Es una forma de decir nuestro calor o nuestro día. En Náhuatl hay dos formas de nombrar el día. Irriti y tonal. Irriti corresponderá al número 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 13. Irriti y tonal, los acontecimientos que suceden durante el día. Siendo así, dos conceptos que se complementan. Pero ahora iniciaremos nuestra cuenta. ¡Con atención! Número 1. Zipacli, conocido también como gran lagarto o cocodrilo. 2. Ejeca, el viento o lo que tiene el viento. 3. Cali, construcción o casa. 4. Huespalin, lagartija o pequeño lagarto. 5. Coatl, serpiente. Y ya recorrimos los primeros 5. Repetimos. Zipacli, jecai, cali, coespali y coagri. Pasemos a los siguientes. Número 6. Kitzli, o bien conocida como la muerte. Número 7. Razzle, el venado. Número 8. Toshli. Número 9. Ad, agua. Y finalmente, número 10. Y Skwinkli. El perrito que característicamente es aquel que nos guía en el primer camino del miclan. ¿Listo para repetirnos? Y ahora pasemos a los siguientes. Número 11. Oso Matli, el mono. Número 12. Malinalli. Número 13. Agatil, carrizo. Número 14. Ocelo, o el jaguar. Y número 15. Cuauhtli, el águila. Repitamos juntos. Oso Matli, Malinalli. Agatil, o celo. Cuauhtli. Y hagamos dos últimos ahora. Número 16. Koska Cuauhtli, bultre o cepilote. Número 17. Olí, movimiento. 18. Tekpa, el pedernal. Número 19. Yawetli, lluvia. Y finalmente el número 20. Soshiki, flor. Repitamos juntos. Koska Cuauhtli, Olí, tekpa, yawetli y Soshiki. Y así, en estos 20 días. Ahora, imagínate lo interesante que será. Descubrir en cuál de esos días tú naciste. Pero aún mejor, en qué presente. Ya que nuestro calendario o nuestra cuenta de los días, llamada Total Kuali, se maneja a través de tres cenas. Entonces, si quieres aprender en qué tres cenas y en qué día naciste, entonces te recomendamos tomar el curso de cosmogonía aquí en Cali, Mexica.